¿Qué es la enfermedad? La que genera el virus COVID-19 y que afecta al Perú como al mundo entero. Para empezar esta conferencia, quiero primero lamentar profundamente el fallecimiento de cuatro compatriotas afectados precisamente por el coronavirus. La muerte de las cuatro personas es un hecho trágico. Es un hecho que nos duele no solamente a los familiares, sino nos duele a todos los peruanos. Y que nos hace ratificar el esfuerzo que debemos desplegar autoridades, instituciones y toda la población para enfrentarlo de la mejor manera. Dijimos desde un inicio que este trabajo que habíamos emprendido desde que tomamos conocimiento el día 6 de marzo, del primer caso de infección del COVID-19 en el Perú, que iba a ser una tarea compleja, difícil, pero que estábamos dispuestos a llevarla adelante. Primero con determinación, con unidad y con el apoyo de todos los peruanos. Sabemos que esta epidemia avanza rápidamente porque el contagio es muy fácil y depende solamente de nosotros el tratar de evitarlo. En consecuencia, desde el primer día estamos trabajando en ese sentido. Hoy, que ya nos encontramos al día 20 de marzo, que han pasado 14 días del primer caso, vemos cómo está yendo la evolución. Y a pesar que vemos estos datos duros, dolorosos, que nos afectan a todos los peruanos, también vemos que la proyección que se viene dando es una proyección que era en función de una curva que estamos poniendo el esfuerzo de controlar. Y que la podemos lograr y que la podemos lograr en la medida que sigamos trabajando todos en este objetivo. Hoy día, en la información que nos ha dado el Instituto Nacional de Salud, reporta que ya hemos evaluado a 4.298 ciudadanos. Y tenemos que de ellos 263 han dado como resultado positivo, de los cuales 28 están hospitalizados y 5 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Y como decimos, adicionalmente a ello, con la información que hoy en primer día tenemos que también dar, es la pérdida de la vida de 4 de las personas que han sido infectadas. Eso nos obliga a continuar con esta estrategia que hemos definido y que al inicio algunos pensaban que era exagerada. Cuando dimos la semana pasada la disposición del aislamiento social responsable y voluntario, dijeron que era exagerado. Y esa disposición fue cumplida por un porcentaje pequeño de la población y fue incumplida mayoritariamente. Eso nos obligó a tomar la siguiente medida, hacer este aislamiento social obligatorio, lo que rige desde el lunes de esta semana. Igual, comenzó a haberse un acatamiento de esta disposición mayor, pero no el necesario ni suficiente. Y por eso tuvimos que dar la inmovilización obligatoria desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La norma y esta disposición tiene mejores resultados y la información que nos da el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa nos dice que el acatamiento es mucho mayor, pero seguimos sin llegar al resultado esperado. Ayer informamos, por ejemplo, que se habían detenido a personas que habían incumplido irresponsablemente esta disposición del gobierno. Y hoy, por ejemplo, nos dicen que hay más detenidos en este día en una región como la Libertad que la propia región de Lima, que tiene la mayor cantidad de población. Por favor, seamos responsables. Esta medida es para todo el Perú. Recibimos reportes, porque los ministros están yendo a verificar el cumplimiento de la norma, que en algunas ciudades no se está llevando a cabo en el cumplimiento estricto que requiere la norma. Vemos en otras ciudades que en vez de generar esta situación, la unión de autoridades, vemos que hay disputa y desacuerdo entre las propias autoridades de una ciudad y una región. Y entonces yo les pregunto a estas autoridades, ¿cómo vamos a pedir la unión de todos los ciudadanos si entre las propias autoridades están con discrepancia? Dejemos de lado cualquier diferencia. Este es el momento donde debemos estar unidos todos los peruanos, como estamos unidos aquí, en el gobierno. Como hemos manifestado la voluntad de trabajar juntos cuando hace dos días me ha visitado el nuevo presidente del Congreso. Tenemos que estar unidos entre los poderes del Estado, los gobiernos regionales, los municipios, coordinar entre sí y que las medidas del gobierno se apliquen en cada región, en cada ciudad. Seguramente algunas ciudades tienen algunas particularidades que necesitan una pequeña adaptación de la norma. Háganlo con el criterio que busque el objetivo de la norma, el aislamiento social. No me cansaré de repetirlo. El virus no se traslada solo, el virus lo trasladan las personas. Si las personas se paran, paramos al virus. Ese es el objetivo de todo el esfuerzo que estamos haciendo. Ayúdenos, autoridades, gremios, colectivos, población. No puede ser que vemos en las noticias que alguna obra de construcción civil estaba tratando de continuar a escondidas. ¿A quién engañan? ¿A la autoridad? Se están engañando ustedes mismos si es que tratan de incumplir la norma. ¿Por qué? ¿Por avanzar un poquito más la obra? Seamos solidarios. Cuídense. Ayúdennos a cuidarlos cumpliendo las normas. Y hablando de normas, ayer hemos sacado dos. Hemos aprobado dos y hemos sacado una. El decreto de urgencia 028, el cual establece ya los lineamientos para lo que ayer anuncié. Como les he dicho, tenemos más o menos 4.300 pruebas que hemos tomado y habíamos comprado 10.000. En su momento, las 10.000 pruebas parecían suficientes, porque uno tiene que ir evaluando la situación y tomar en función de esa evaluación decisiones. Hoy, con los expertos, hemos visto que no necesitamos 10.000, ni 20.000, ni 100.000, ni siquiera un millón. Que requerimos ahora, para tener una muestra clara de la situación en el país, 1.600.000 pruebas. Ayer, con el Ministerio de Economía y Finanzas, se propuso el decreto de urgencia, fue aprobado por el Consejo de Ministros, fue publicado ayer en edición extraordinaria. Ya está vigente la norma, ya se ha procedido a hacer la compra. En los próximos días llegarán. Lo importante de ello es que las pruebas que hacemos actualmente, estas 10.000 que hemos comprado, son pruebas moleculares. Y solamente se puede hacer con equipos especiales, que no existen en todas partes, y que toma un tiempo de realizar. Entonces, mientras que tomamos las muestras y tenemos los resultados, nos hemos estado demorando uno, dos, hasta tres días. Porque ese es el procedimiento complejo de una prueba molecular. ¿Que es necesario? Sí. Por eso estamos comprando de esas pruebas moleculares, 200.000 pruebas más. De las 10.000 vamos a pasar a 200.000. Pero queremos también pruebas que nos den los resultados al instante. Que tomemos la prueba y en cinco minutos sepamos, positivo o negativo. Y de esas, en este decreto de urgencia 028, ya hemos dispuesto a la compra de 1.400.000 pruebas. Y entonces, si es negativo, tranquilo. Igual, si es en el aislamiento. Pero si es positivo, hacemos la verificación con la prueba molecular. Entonces, está, es el procedimiento que está establecido. Para eso queremos tantas pruebas. Y ahí vamos a ser muchísimo más rápido. Y por eso se ha hecho la adquisición de este 1.400.000 pruebas rápidas. Pero necesitamos una serie de acciones adicionales. Y es por eso que hoy ha salido publicado en el Diario Oficial del Peruano el decreto de urgencia 029, que lo aprobamos ayer tarde en la noche. Muy tarde en la noche lo aprobamos y por eso hoy día ha sido publicado. Este decreto de urgencia tiene una serie de temas importantes. Tiene sobre los 300 millones para el apoyo empresarial a la MIPE, que ayer habló y explicó muy bien la ministra de Economía. Tiene también un presupuesto para relaciones exteriores, para poder facilitar la repatriación de los peruanos que están en el extranjero. Se le ha asignado 12 millones 900 mil soles. Pero nuevamente ratificamos. Nosotros hemos hecho una evaluación para repatriar a los peruanos que ya estaban en tránsito para venir al Perú. Y que el cierre de fronteras lo agarró casi en el aeropuerto. A ellos tenemos la obligación de traerlos. O quizás también algunos casos especiales, personas con cierto nivel de vulnerabilidad que necesite estar aquí con los suyos. Pero para el peruano que vive en el extranjero, que estudia en el extranjero, que trabaja en el extranjero y que viene una vez al año o cada dos o tres años, no puede aprovechar esta oportunidad para decir, me voy a dar una vueltita al Perú. O sea, responsabilidad de todos. Ellos no los vamos a traer. Discúlpenos. Ellos que viven allá porque estudian, porque trabajan, tienen que continuar allá. Y seguramente en su país donde se encuentran, en el país, porque su país es el nuestro, en el país donde se encuentran, tienen que hacer también los mismos cuidados que estamos planteando acá, porque este es un problema mundial. Eso le hemos dado instrucción, porque el calco inicial que íbamos a repatriar alrededor de 2 mil personas, cuando dijimos inscríbanse en los consulados, había una inscripción de más de 20 mil, que no son los que estaban próximos a venir, sino que querían aprovechar para venir. Y les decimos con todo respeto y cariño a estos compatriotas, no carguen a la Cancillería con esta presión adicional que no nos permite traer a los que realmente sí tienen la necesidad y la urgencia de regresar. Este mismo decreto de urgencia, el 029, autoriza a los empleadores del sector público y privado para poder llegar a niveles de acuerdo y ver cómo se ve el tema laboral en estos días, de emergencia y de inmovilización que estamos hablando. Hay algunos criterios para el sector público, algunos criterios para el sector privado, para que las cosas estén claras. También determinamos, porque ahorita yo tengo un plazo para hacer un procedimiento administrativo en el ministerio y se va a cumplir el plazo. Y si se cumple el plazo, después entro en falta. No, hemos ampliado los plazos para que todo lo que ocurre en estos 30 días no venza, ni que afecte al usuario, ni tampoco afecte al Estado. Entonces, se ha hecho una ampliación de 30 días todos los plazos administrativos que estaban en curso para que puedan prorrogarse. Se ha hecho también, ya se está aplicando. Ustedes saben que al 113, que es el número que hay que llamar para pedir información o pedir asistencia en que uno tenga los síntomas del coronavirus, es realmente congestionado por llamadas falsas. ¿Pueden creer ustedes que existen ciudadanos irresponsables que en esta situación tan delicada del país dedica su tiempo a llamar para hacer bromas al número de emergencia? Pareciera que ese tipo de personas no hubieran, ¿no? Pero hay. Y estamos tomando acción con ellas. Ya, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha comenzado ya a suspender las primeras 78 líneas. Tenemos el mecanismo para identificar el número que llamas. Así que hay un teléfono que hace llamadas falsas, si hemos contado una, dos, tres, del mismo teléfono, cuatro, cinco, y sigue llamando, le decimos, señor, no juegue, esto es una cosa así, y cinco, diez llamadas falsas del mismo teléfono a la línea de emergencia 113, diez llamadas falsas. ¿Cómo no suspender ese tipo de línea? Y estamos haciendo la suspensión que incluye no solamente la suspensión de voz, sino de datos salientes de ese teléfono, es decir, anulado ese teléfono. Y yo le diría, deberíamos incluso dar a conocer el nombre, el propietario de ese teléfono para ver el nivel de irresponsabilidad que existe en algunas personas. Y hay 78 que estamos haciendo, pero estoy seguro que la responsabilidad debe primar y esto debe bajar de manera significativa. Hemos visto hoy las portadas de los diarios y hemos visto cómo hay un esfuerzo también de comunicar con yo me quedo en casa y en la medida que todos tratemos de lograr este mismo esfuerzo, de comunicar y generar conciencia, los resultados van a ser mejores. Temprano, hoy en la mañana, estuve con el ministro de Defensa en la Villa Panamericana. Y la Villa Panamericana va ya... Hoy día sacamos el decreto de urgencia, hoy estamos sacando la norma para poder intervenir, porque obviamente queremos actuar rápido, pero queremos actuar cumpliendo la ley. Entonces, esos edificios con departamentos se construyeron para un fin, para los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos del año pasado. ¿Y qué decía la norma? Que una vez que se concluya, iba a habilitarse como departamentos y se los iba a vender para poder recuperar parte de la inversión del Estado en estos exitosos Juegos Panamericanos que tuvimos. Pero dada la emergencia, entonces queremos a través de una norma destinar todo ese conjunto, las siete torres de 20 pisos que tenemos en la Villa Panamericana para ir a hacer todo un hospital para poder atender esta emergencia. ¿Cuál es el hospital más grande que tenemos en el país? El hospital Rebagliati. Es el más grande, el hospital Rebagliati. ¿Cuántas camas tiene disponible el hospital Rebagliati? Mil cuatrocientas camas. ¿Cuántas camas vamos a tener disponibles en la Villa Panamericana? Tres mil. Es decir, ahí vamos a tener un hospital que va a ser más del doble que el hospital Rebagliati. Obviamente no lo vamos a habilitar de golpe todo, vamos a empezar, ya tienen la instrucción E-Salud para que habilite las primeras novecientas camas en las primeras dos torres, en los dos edificios. Ahí, como siempre, las Fuerzas Armadas están dando todo su apoyo para el trabajo inicial de traslado de las camas, de los colchones. Una vez que termine este trabajo inicial de las Fuerzas Armadas, ya entre Salud con todo su equipo para ponerle el equipo hospitalario que requiere. Entonces, y vamos a trabajar. Vamos a empezar con novecientas, pero ahí tenemos la posibilidad de tres mil camas, más del doble que lo que se refiere al hospital Rebagliati. Luego, he dejado para el final también una información que es sumamente relevante e importante. Hemos dicho que esta enfermedad nos obliga a evaluar permanentemente nuestro nivel de respuesta en cada uno de los problemas y complejidades que va generando y tomar decisiones. Y hemos tomado decisiones, y a ustedes les constan, muchas difíciles, pero necesarias. Hoy, en la evaluación que hemos hecho con el Premier, hemos creído conveniente hacer un cambio importante de parte del equipo del Consejo de Ministros. La ministra de Salud, Elizabeth Inostrosa, quien ha dado todo su esfuerzo, su profesionalismo para el trabajo en esta emergencia y desde meses antes, a nuestro juicio, hemos creído conveniente agradecerle su trabajo y su entrega. Pero también una evaluación rigurosa de los acontecimientos nos obliga a tomar la decisión de que la reemplace otro profesional, médico también, pero que sea experto en salud pública. La medicina es un campo amplio donde hay especialidades. Y queremos poner el máximo esfuerzo de que las personas responsables tengan la mejor preparación para el desempeño específico de la función. Y reconociéndole el esfuerzo y el compromiso que ha tenido la ministra de Salud en todos estos días y desde que juramentó al cargo, creemos oportuno hacer un cambio de ministra de Salud por un profesional que tenga un mayor expertise en el tratamiento de este tipo de problemas por la que está atravesando la salud del país y cómo es la mejor forma de enfrentar. Así que hoy, en horas de la tarde, estaremos juramentando al nuevo ministro de Salud el cual tomarán ustedes conocimiento seguramente apenas ocurra este acto. A continuación, se procederá a las preguntas por parte de cuatro medios de comunicación. Iniciamos con Joana Castro, de RPP. Buenas tardes, presidente, ministros. La primera pregunta va relacionada a cuál es el protocolo o los protocolos y los procesos de cremación para aquellas personas que han fallecido. Por ejemplo, este hombre que ha estado durante muchas horas en su departamento de Miraflores y si en todo caso también se le va a realizar una prueba inmediata a los vecinos ya que es una torre bastante amplia. Y la otra va dirigida y por favor si nos pueden reconfirmar esto sobre el estado de dos policías que han dado positivo a coronavirus que sería en todo caso un capitán que ha estado trabajando en el aeropuerto tenemos entendido hasta eso y una trabajadora de la de PINCRI una policía de Villamaría del Triunfo. ¿Qué procesos y protocolos también se van a seguir en ese caso? Gracias. Mire, con cargo a que luego sea comprobado y verificado por el nuevo ministro de Salud los protocolos ante el fallecimiento de una persona están establecidos. Hay protocolos en caso sea muerte natural sea una muerte violenta sea una muerte por enfermedad si el deceso es en un hospital si es un lugar público si es en la vivienda hay protocolos. Sin embargo, hay que adecuar esos protocolos a esta consideración actual. Esta es una nueva enfermedad sumamente contagiosa que tienen que adecuar los protocolos específicamente para ello. El Ministerio de Salud ya lo ha hecho y yo seguramente invito en la tarde para que el nuevo ministro ya pueda responder con amplitud. Y lo que sí, hemos hablado incluso con la ministra ahora en el transcurso de la mañana que hoy mismo está yendo todo un equipo para hacer el descarte de contagio a todos los vecinos de la persona que ha fallecido. Entonces, eso se está haciendo hoy día mismo. Y luego habría, no sé si el ministro del Interior tiene alguna información sobre el tipo de infección que tiene algún miembro de la Policía Nacional. Sí, presidente. Gracias. Cuando se produjo la primera emergencia se han tomado pruebas a una buena cantidad de policías. Tenemos información que dos han dado positivo pero por motivos de reserva no se pueden revelar nombres ni identidades. Parte del protocolo es que toda aquella persona que fallezca a efecto de este virus pasa por el proceso de cremación. Lo segundo, en este caso no participa el Ministerio Público sino la institución tratante es la que otorga el certificado de disfunción. Lo tercero es que el Ministerio Público no participa dado a que no hay un acto de violencia. Siguiente pregunta a cargo de María Carmen Chinchay de La República. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los ministros. Presidente, sabemos todos que el sector salud es el que está aquí liderando la batalla en la parte médica en los hospitales para contener este virus y justamente muchos de los reclamos provienen de este sector. Ha habido temprano conferencia de prensa por parte del Colegio Médico que da cuenta de la necesidad de que se redoblen los esfuerzos para poder garantizar la integridad física y la salud del personal médico. Se habla de ocho infectados a nivel de médicos incluso de ochenta también de personal médico que se encuentra aislado por un tema de prevención. Desde las regiones también se habla de que los hospitales necesitan de insumos de material quirúrgico y de material de seguridad para poder seguir realizando la labor titánica que vienen haciendo. En ese sentido, qué medidas se van a tomar o se van a reforzar y también en ese sentido es con cuántos intensivistas estamos contando o cuánto es el déficit de personal intensivista porque son ellos los que están enfrentando en los hospitales están enfrentando el virus y están atendiendo a los pacientes y también la seguridad para el personal de primera línea que son las enfermeras y el personal de enfermería técnica. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? Y aprovechando la presencia también de la ministra de Economía trasladarle algunas inquietudes también referentes a su sector que es de qué manera su sector va a ayudar a contribuir a que se pueda lograr este recorte del periodo de demora para el cambio de fondos. Hoy demora 30 días cuando esto debería darse en el menor plazo posible. Y también hay preguntas relacionadas por parte de la población acerca del tema de los servicios básicos. Por ejemplo, si se van a tomar medidas para poder cubrir durante estos 15 días el tema el tema de los servicios básicos sobre todo para la población más vulnerable. Si el gobierno va a asumir por ejemplo el tema del pago de luz, agua o alquileres incluso. Y también desde el Colegio Médico Presidente se habla de la necesidad de que se amplíe la declaratoria de emergencia. ¿Va a ser posible esto? Y con esto cierro. ¿Qué medidas se van a tomar? Porque hay un aspecto que está preocupando sobre todo a nosotros los que tenemos que difundir la información y es que hoy temprano un gobernador regional dio información sobre casos a nivel de su jurisdicción. Hace dos días un director regional tanto en Lambayeque como en La Libertad daban cuentas por su lado de casos confirmados y esto genera confusión y no hay un canal formal y oficial para dar a conocer las cifras. Eso también ¿qué medida van a tomar al respecto y a modo de recomendación por qué si no se genera una confusión más aún cuando ya se están reportando víctimas mortales? Gracias. Esa es una pregunta de ocho en uno. Está bien, no, pero si todo hay esas inquietudes tenemos la obligación y para eso es esta esta reunión es de absorber las preguntas. las interrogantes específicamente en materia económica por favor a la ministra de Economía por favor. Antes que nada quiero decirles que como gobierno somos muy empáticos con la preocupación que tienen diversos afiliados en los últimos días por lo que está sucediendo con las AFPs sin embargo el mensaje que yo les trasladé ayer es un mensaje de calma para que no tomemos decisiones apresuradas esto lo que está sucediendo con el desenvolvimiento de los fondos tiene que ver con un contexto internacional lo que sí les puedo garantizar es que en episodios pasados donde ha habido el mismo desempeño siempre nos hemos recuperado son fondos inversiones de largo plazo la calma que yo les pido es para que no tomemos decisiones apresuradas y justamente de eso se trata cuando hay estos cambios de fondos se llevan a cabo una serie de procedimientos para asegurarnos que los afiliados están tomando las mejores decisiones por eso reitero mi mensaje de calma ha sucedido este tipo de episodios antes y también cuando sucedió esos episodios hemos observado que en todos los casos ha habido una recuperación de todas maneras desde el Ministerio de Economía estamos muy atentos a la evolución de los mercados muy comprometidos con los afiliados y evaluando diversas medidas como siempre muy responsables porque recordemos que el tema del sistema de pensiones es un sistema que requiere una reforma integral así que en el corto plazo compartimos su preocupación estamos evaluando también qué decisiones tenemos decisiones responsables pero reitero el tema de la calma no tomemos decisiones apresuradas porque son inversiones de largo plazo y cuando han habido esos episodios siempre nos hemos recuperado muchísimas gracias gracias ministra completando la respuesta a la señorita de la república decirle efectivamente estamos en constante coordinación y atento a los requerimientos que hacen todos los sectores y cómo no estar atento a los sectores que agrupan o a los gremios precisamente al personal asistencial a los médicos a las enfermeras no por algo no solamente nosotros como gobierno sino como personas agradecemos este trabajo de sacrificio que tiene todo el personal asistencial de salud si bien todos tenemos que combatir esta enfermedad quien está en primera línea precisamente son los médicos las enfermeras los técnicos que sin su apoyo sin su compromiso y entrega realmente no podríamos cumplir nuestros objetivos o sea el agradecimiento a ese compromiso y efectivamente al haber un requerimiento que ha crecido de manera significativa también tenemos que hacer compras de manera urgente así como estamos elevando el nivel de compras en las pruebas para determinar el nivel de contagio de la población también tenemos que hacer ese esfuerzo de comprar el equipo de protección personal para los que están directamente en contacto entonces ya están tenemos todavía en almacén material que estamos mejorando la logística para que llegue directamente a los servidores asistenciales de salud que están en los hospitales en los centros de salud y estamos también a través del ministerio de economía del ministerio de salud haciendo compras mucho más grandes para estar preparados para esta emergencia así que les agradecemos y les reiteramos el pedido de entrega al cual siempre nos han acostumbrado esta entrega en casos primero permanentes pero en casos difíciles casos de emergencia ahí siempre hemos tenido un personal sacrificado que ha respondido a la altura de las circunstancias por el momento el personal que se tiene puede atender esta demanda de personal porque dice necesitamos más intensivistas enfermeras claro que vamos a necesitar mucho más pero ahora con la evolución que tiene la enfermedad requerimos hay sólo 28 hospitalizados y entonces el equipo que tenemos en los hospitales puede atenderlos pero qué pasa cuando no sean 28 hospitalizados cuando sean 200 o si llegamos a 500 o a mil entonces ya el personal de planta que tienen los hospitales los centros de salud no van a ser suficientes y ahí ya es la tarea del ministerio de salud tener ya todo un contingente personal que se va a sumar en esta gran tarea hay gente muy capaz en el Perú algunos que están trabajando ya en el sistema de salud pública algunos que están seguramente en otros sectores todos tendrán que colaborar y como no también los que trabajan en la actividad privada aquí es un trabajo de todos esto no es solamente el sector público este es un trabajo donde todos tenemos que sumar esfuerzo sobre el tema de servicios básicos que hablaba es un tema que lo estamos viendo y que en las normas subsiguientes vamos a dar y vamos a dar información ya hemos conversado con la empresa que da la energía eléctrica con la empresa de agua Cedapal ya hemos visto los mecanismos para que podamos enfrentar esta enfermedad y no tener una creencia económica urgente que pueda atender así que estamos viendo la situación de las personas de manera individual también de la pequeña y microempresa que se va a ver afectada y necesita un soporte que estamos pensando felizmente como ya lo dijo la ministra tenemos una economía sana y esa economía sana ahora tiene que demostrarse atendiendo y siendo el respaldo de todos los peruanos para poder superar de manera satisfactoria esta crisis generada por esta enfermedad Siguiente pregunta a cargo de Luis Enrique Pérez de Convoca.pe Muy buenas tardes señoras señores ministros presidente gracias por la disponibilidad de responder a estas preguntas amplias que tenemos la primera es respecto al tema de los campamentos mineros queríamos saber quién se está encargando de la fiscalización para que los campamentos mineros cumplan con las medidas sanitarias y también si se puede desmentir algunas cuestiones que han estado surgiendo sobre que hubo una presión de CONFIET para que se efectúe a las operaciones mineras del decreto de emergencia también para el canciller respecto a cómo se viene gestionando la repatriación de los peruanos entendemos que hay unos 200 peruanos en Colombia están muy cerca y no pueden aún cruzar la frontera porque la aerolínea ha señalado que no puede hacerlo y también respecto a la pregunta anterior que hizo una colega nos han llegado unas quejas de residentes del hospital Loaiza que han señalado que no le están dando los elementos de seguridad mascarillas guantes estos elementos estos elementos que son necesarios para ellos que son médicos ya egresados y que están haciendo su especialidad en el Loaiza y algo más esta semana convoca público que los comedores del MinSA de aquí del centro de Lima de Girón Cusco y también de Plaza Manco Capa que en la Victoria habían cerrado y que habían dejado a 1200 adultos mayores indigentes sin acceso ellos comen por un sol 50 y hemos visto acá nomás en Guayaco en Azángaro a 200 indigentes y personas adultas mayores haciendo una cola enorme para ir a una a una ONG que se llama Remar para ver si les pueden dar almuerzo y ellos eran comensales de los comedores del MinSA que por un sol 50 desayunaban o almorzaban que sea previsto para esto porque son población vulnerable también muchas gracias bien a ver por favor al al Ministro de Relaciones Exteriores para que nos dé un poquito más de detalle respecto a al tema de los peruanos en el exterior específicamente de Colombia creo que hicieron mención las fronteras peruanas están cerradas hemos tomado esa medida y lo mismo ha ocurrido por parte de los países vecinos así que en los últimos días hemos dado ese mensaje la idea es que se respete ese cierre de las fronteras y hemos estado en contacto con las autoridades de todos los países vecinos para resolver casos excepcionales que se han presentado cuando por alguna emergencia había alguna persona que había estado había cruzado la frontera como dice el presidente no para que vengan los residentes en el otro país sino personas que estaban por el día en el otro lado de la frontera entonces excepcionalmente se ha dejado pasar pero desalentamos muchísimo que vayan a cruzar la frontera porque no van a poder las fronteras están cerradas y es por la razón de la emergencia sanitaria gracias yo pasaría muy rápido a la ministra de economía y a la ministra de desarrollo e inclusión social respecto a a los temas que han dicho y también sobre el tema de los indigentes como están viendo y coordinando con el ministerio también de la mujer y poblaciones vulnerables como dijo el presidente hemos aprobado dos decretos de urgencia adicionales el monto total de los cinco decretos de urgencia que venimos aprobando desde 2.512 millones de soles en el último decreto de urgencia en el 029 que ha mencionado el presidente les quiero comentar los detalles justamente ha sido un decreto de urgencia que ha buscado en esta etapa atender a población vulnerable que ya habíamos identificado hemos dado 10 millones para el INPE había una preocupación con los penales y con los centros juveniles con estos recursos se van a poder garantizar las condiciones de salud y la seguridad como dijo el presidente hemos otorgado 12.9 millones de relaciones exteriores para la asistencia de las PON nacionales y un tema muy importante es que en este mismo decreto de urgencia estamos dando casi 3.4 millones de soles para que el ministerio de la mujer que ya había identificado esta problemática está atendiendo a la población que se encuentra en las calles y las está llevando a refugios temporales también para complementar es un decreto de urgencia que va a salir en el transcurso del día vamos a habilitar recursos aproximadamente 28 millones de soles para que salud pueda llevar a cabo la adaptación de estas dos torres de los panamericanos para tener en esta primera etapa 900 camas para internar a las personas que tengan coronavirus por favor ahí está la ministra de desarrollo e inclusión social señor presidente sí sobre el tema de apoyo a toda la población vulnerable como ustedes saben ya estamos preparando el pago de los 380 soles que va a ser destinado a 3 millones de hogares pobres y pobres extremos sobre el tema de los comedores del minsa coordinaré esta tarde con el ministro de entrante para poder ver qué está pasando ayer hemos tenido ya una reunión con Naciones Unidas todas Naciones Unidas en el MIRIS para ver cómo podemos coordinar para esta población tan vulnerable de calle pero como dijo la ministra de Economía ya se han dado 3.4 millones justamente para que el Ministerio de Poblaciones Vulnerables pueda ayudarlos en albergues y en alimentación asimismo estamos viendo el pago de de todos los subsidios que da el MIRIS a través del Banco de la Nación el tema de adjuntos que son 700 mil familias y el tema de pensión 65 y contigo que pronto vamos a dar más información sobre esto a respecto hay una serie de familias vulnerables que son atendidas regularmente por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ahora extraordinariamente vamos a hacer esta subvención económica de 380 soles a más de 3 millones de familias son familias urbanas en situación de vulnerabilidad son 3 millones pero eso no reemplaza al trabajo y a la subvención que normalmente hace el MIRIS MIRIS tiene que atender pensión 65 hay viejitos que están en padrones que están debidamente identificados y que reciben una subvención ellos tienen que seguir recibiendo su subvención hay personas con discapacidad severa que también tienen una subvención del Estado también tienen y ahora en esas circunstancias con mayor razón aún en consecuencia no es que solamente el MIRIS ve la subvención de los 3 millones de familias sino es eso adicionalmente a lo que todos los meses tiene que verlo y entonces hay que articular porque acá el esfuerzo es lograrlo pero de manera descentralizada de manera desconcentrada para no tener gente junta generando la posibilidad de contagio porque también podría decirse más fácil para que no se contagien le postergamos para acá dos meses y cómo viven esos dos meses entonces tenemos que poner hay veces uno escucha recomendaciones simples no, no no se pueden juntar así que mejor que no les paguen a las personas con discapacidad severa a los adultos mayores que si no reciben su pensión 65 no tienen para lo mínimo indispensable entonces tenemos que buscar equilibrio entre lograr el aislamiento social para que no se traslade el virus pero permitir que llegue ese dinero a personas que sin ese van a tener problemas muy serios y tenemos que atendernos y ese es el gran reto que tiene la ministra Ariela y para eso está trabajando hay un tema sumamente importante que es algo que conversan en todas las casas sobre y los niños que están en edad escolar y que están en sus casas cómo pueden aprovechar el tiempo o sea sí hay un tiempo para convertir en familia hay un tiempo para el juego hay un tiempo para la interacción familiar que es muy bueno y positivo pero también requerimos que haya una posibilidad de que puedan seguir aprendiendo en casa en estos instantes y por eso el ministro de educación nos va a explicar lo que ya estamos planteando al respecto por favor sí presidente muchas gracias el día de hoy estamos anunciando el lanzamiento de la estrategia de educación a distancia aprendo en casa esta es una estrategia que va a combinar medios digitales televisión y radio para tener una mayor cobertura es una estrategia que va a ser también inclusiva va a tener parte de la información en al menos 10 lenguas originarias y con lenguaje de señas y tiene como finalidad el tratar de aprovechar esta coyuntura ciertamente difícil para todos como una oportunidad de poder repensar la forma como nos hemos venido educando y como educamos esta estrategia a partir del día de mañana entrará por una semana con unos contenidos directamente vinculados a los temas de ciudadanía como nos relacionamos unos con otros como nos protegemos como cuido a otros cuáles son las rutinas que puedo hacer en este momento como padres hijos y amigos pueden interactuar juntos remotamente para poder llevar a esta situación que ciertamente también es difícil para ellos y en una segunda etapa a partir del día 30 entraremos a incorporar otros contenidos curriculares esta estrategia la hemos venido conversando con actores privados y públicos tenemos el apoyo total de TV Perú y Radio Nacional para poder hacer las emisiones correspondientes y esperamos que otros actores privados con quienes también hemos conversado se unan a esta tarea educativa que es una tarea de todos la educación no puede parar tenemos que seguir aprendiendo sobre todo por la importancia para estos ocho millones de niños y adolescentes que están ahora en sus casas gracias ministros había unas preguntas que no queremos que se quede en el aire habían preguntado sobre la posibilidad de ampliación de la emergencia estamos todavía a tiempo lo que falta estamos en el quinto día faltan 10 días si estos 10 días lo trabajamos bien juntos respetando así con disciplina con solidaridad con compromiso todos los peruanos no necesitaríamos eso depende solamente de nosotros nosotros como autoridades vamos a hacer todo el esfuerzo de cumplir los objetivos que nos hemos planteado pero solamente lo vamos a lograr si tenemos el respaldo de la población la unidad el compromiso la fuerza la responsabilidad así que estamos trabajando para que sea 15 días de ahí adelante seguramente será un proceso gradual de retorno a la normalidad pero si nos abocamos 10 días que faltan con lo que ya hemos avanzado que yo les agradezco ya en estos 5 días la gran mayoría de peruanos han hecho un gran esfuerzo y están cumpliendo estrictamente lo que hemos dispuesto como gobierno pero todavía hay un porcentaje de la población que no lo está haciendo si también se alinean si todos juntos realizamos el mismo esfuerzo en estos 10 días sería suficiente pero es la evaluación lo que le determinará sobre la información para eso tenemos un sector y el sector tiene un instituto nacional de salud seguramente vamos a ampliar las 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 formas y las fuentes de toma de prueba porque necesitamos tomar más muestras pero finalmente todo tiene que canalizarse al final para una sola información al día por eso es que lo hacemos todos los días en la mañana damos la información de cuáles son los casos confirmados y hoy día lo estamos haciendo vamos a ampliar la posibilidad de toma de pruebas vamos a hacerlo porque estamos adquiriendo muchas más que a partir de la próxima semana van a permitir y no decir hoy día tomamos 300 pruebas hoy día tomamos 500 pruebas no lo queremos decir hoy día hemos tomado 5 mil pruebas seguramente vamos a aumentar la cantidad de infectados porque ya son 5 mil pruebas pero es mucho más fidedigna los datos porque estamos hablando de una muestra más grande entonces para que sean 5 mil tenemos que delegar responsabilidades en diferentes instituciones pero finalmente los datos tienen que dar a una misma institución para que haya un un solo medio donde se pueda dar la información que sea la real y lo último sobre el tema minero para empezar alguien dijo de que había un presión de los empresarios de la confier miren no hay presión y si hubiera no la aceptaríamos aquí estamos hablando en función país estamos hablando en función de toda la sociedad ¿ustedes creen que nosotros vamos a aceptar presión del grupo que tenga algún interés particular? de ninguna manera aquí el objetivo es el país aquí el objetivo son todos los ciudadanos y no vamos al contrario lo que hemos pedido es que se sumen y la mayoría de empresas se están sumando se están sumando en el caso específico de la minería lo que se estableció como la norma es aislamiento social para que no se contagie algunas operaciones pero no todas algunas operaciones tienen operación remota porque están lejos donde está la mina y tienen confinada es decir ni entra ni sale nadie esa operación puede continuar porque no va a salir y entrar es una operación remota y confinada pero también de igual forma el concepto de eso sí es aislamiento social están solos y ahí están pero también conocemos de algunas otras operaciones que han estado entrando y saliendo y trasladando trasgrediendo la norma eso está prohibido y si está prohibido para el chiquito está para el mediano y está para el grandote todos tenemos que cumplir y vamos a ser estrictos en cumplir si es remota y confinada no hay problema porque no hay esta interacción está dado el aislamiento algunos casos se han dado algunas excepciones porque por ejemplo se tiene en la selva la operación de alguna actividad puntual en hidrocarburos que si no se opera simplemente se puede generar un daño en todo el sistema de abastecimiento incluso de esos hidrocarburos entonces tiene que ser lo mínimo indispensable lo mínimo indispensable para que pueda o una operación minera para la operación minera pero tiene una precia relaves si no está el operador que mantenga el sistema eso puede generar el colapso del embalse de relaves y puede generar todo un problema ambiental entonces esa operación específica entonces a ese nivel de detalle estamos nosotros trabajando pero como digo aquí el compromiso es de todos y aquí el objetivo es el bien y la salud de todos los ciudadanos y eso es lo que priman para todas y cada una de nuestras decisiones la última pregunta está a cargo de Tano Simons de TV Perú presidente ministro buenas tardes en primer lugar presidente quisiéramos saber cuáles van a ser los criterios para distribuir y aplicar las pruebas que se van a que se van a adquirir y en los próximos días para el descarte del virus y para el ministro de educación si es que esta plataforma va a permitir que al utilizarla los estudiantes puedan recuperar los alumnos puedan recuperar y parte de las horas que ya han perdido ahora si es que va a contabilizar como eso gracias por favor al ministro a ver cómo si puede si los colegios privados están ya en un esquema de recuperación porque ellos habían iniciado las clases en el caso de los colegios públicos lo que se ha hecho es postergar las clases todavía no han empezado empiezan el 30 pero lo que estamos haciendo para ellos y en realidad para todos es generando unos contenidos que les van a ayudar para estar mejor preparados cuando se dé el inicio del año escolar en el momento que corresponda bien y sobre las pruebas manifestar que va a ser una estrategia completamente diferente ahora estamos 30 estamos 20 desde el 6 son 14 días desde que ha pasado que hemos estado tomando muestras y en 14 días hemos hecho 4.298 muestras ahora no nos quisiéramos que se hagan las 4.298 pruebas en un día o sea por día a ese nivel tenemos que llegar lo que hemos hecho en dos semanas ahora tenemos que hacerlo por día más o menos lo que se ha visto es la programación estas pruebas ya están en proceso ya la adquisición está hecha está en proceso de traslado al Perú no hay pruebas aquí o sea eso tiene que trasladarse tan lejos como desde Estados Unidos donde se producen esas pruebas o tan lejos como desde Corea o China pero estamos viendo los mecanismos para que a través de vuelos directos puedan llegar en el transcurso de dos o tres días ya tener las pruebas acá entonces miren la organización que teníamos para hacer 5 mil pruebas en dos semanas y ahora tenemos que hacer 5 mil pruebas al día entonces todo eso ya hay una planificación y un orden una estrategia diferente que la vamos a implementar y entonces eso obviamente ya lo hará a través del Ministerio de Salud dar a conocer a través de la descentralización en las regiones como también dentro de Lima cómo se delega para la toma de pruebas de manera mucho más intensa yo quisiera terminar primero que nada agradeciendo como siempre la atención y manifestarles una vez más el esfuerzo y el compromiso de todos agradecer a los que están en primera línea atendiendo esta enfermedad a los médicos a las enfermeras al personal de salud en su conjunto no hay que olvidarnos de la policía nacional no hay que olvidarnos de las fuerzas armadas que están desplegados en todas las calles en todos los distritos en todo el Perú atendiendo y verificando el cumplimiento qué bien que la población de manera espontánea en una hora en la noche todos le agradece y yo aquí en mi condición de presidente del Perú a nombre de todos los peruanos quiero agradecer a ellos sin su apoyo desinteresado realmente no podríamos llevar adelante medidas tan difíciles y complejas como la que estamos haciendo decirle que hay dos enemigos que tenemos también además del COVID-19 queremos enfrentar y vamos a derrotar a este virus entre todos pero para eso debemos también superar a dos enemigos que tenemos uno es el pánico todos tenemos un temor natural es lógico es natural es parte de nuestra forma de ser como seres humanos de ante algo nuevo tener temor pero de ahí tener pánico donde nos descontrolemos y generemos una ansiedad y generemos reacciones inadecuadas eso es lo que tenemos que evitar como ustedes pueden apreciar como gobierno estamos tomando todas las medidas estamos designando el presupuesto que sea necesario son más de dos mil quinientos millones de soles que hemos destinado para enfrentar esta enfermedad y lo estamos haciendo con la convicción que con ello lo vamos a hacer y estamos tomando decisiones en el momento y también evaluando nuestros propios procesos y viendo que también tenemos algunas deficiencias y cuando la encontramos la corregimos y lo estamos haciendo porque queremos tener el mejor resultado entonces temor es comprensible pánico no porque tienen un gobierno y tienen una población un país que está decidido enfrentar y vamos a superarlo y el otro gran enemigo en fenómenos y enfermedades tan complejas como la que tenemos ahora es la desinformación vemos en redes cantidad de información falsa igual así como le llamamos a los irresponsables a la reflexión que hacen llamadas falsas también a los irresponsables que circulan información falsa nosotros todos los días estamos dando la información real y verídica y aquí dando la cara dando cosas buenas y positivas que se van logrando y también dando la cara cuando algunos resultados no son los satisfactorios pero tenemos que dar la cara esa es nuestra responsabilidad y estaremos siempre aquí al frente todos ustedes pero por favor ayúdenos desde sus casas para no estar retransmitiendo información que ustedes no hayan verificado verifiquen verifiquen es importante la información pero la información correcta la información mala la información que no es veraz la falsa información es lo que genera el anterior tema el pánico entonces ¿este es un tema difícil? sí ¿lo vamos a superar? lo vamos a superar así que confianza seguridad que tenemos la convicción y la decisión necesaria para llevar esto adelante ¿y cómo lo vamos a hacer? con ustedes ¿qué cosa es lo que más quiere uno en la vida? seguramente ustedes al igual que yo a tus hijos a tus padres a tu familia o sea no hay nada más importante para uno que la familia y es a lo que protege pero ahora para proteger a la familia tenemos que ascender a otro nivel de familia es el Perú todos los peruanos ahora la familia que tenemos que cuidar es a los peruanos así como antes era suficiente cuidar nuestro núcleo más cercano ese núcleo pequeño que mis padres mi esposa mis hijos ese núcleo pequeño y con eso era suficiente ahora no es suficiente o sea si yo quiero cuidarlos a ellos como familia tengo que pensar en la familia grande es la familia de todos los peruanos tenemos que considerar que todos somos familia si logramos pensar en esa dimensión vamos a tomar las decisiones adecuadas idóneas convenientes para cuidarnos todos porque esta enfermedad lo que nos está demostrando que el egoísmo que el individualismo no nos lleva a nada que necesitamos acá ser solidarios en la medida que seamos solidarios y pensemos en los nuestros que es lo que más queremos pero que pensemos en los demás porque cuidándonos a ellos nos estamos cuidando nosotros mismos vamos a tener éxito con esa convicción sigamos adelante ya viene el sábado viene domingo no hay fiestas no hay reuniones no hay por favor o sea no es que ya estuve de lunes a viernes y ahora sábado y domingo no continuar reforzar nuestro compromiso y nuestro amor al país demostrando con nuestro comportamiento muchas gracias gobierno del perú el perú primero